Dale golo golo a 69, Yailin, eso si no te lo impedía los tres meses de tú tener de paría, eso si no, ¿verdad? De tú a salir a acuerear, eso si no, no lo impide el embarazo, pero de hacer tu trabajo sí lo impide, ¿verdad? Qué linda eres tú, qué bonita. Mira, entonces tú vas a dar excusa para una entrevista, no de excusa, manita, si usted la cagó, la cagó, pero no de excusa, porque te está viendo fea, y el fanático que paga para irte a ver, no lo va a volver a hacer, ¿me entendiste? Muy difícil que tú venda una fiesta llena, mientras tú estés dando excusa, porque la gente no va a ir a pagar excusa, la gente va a pagar el pro...